Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver un tema de estopa que se llama Penas con rumba, es una canción que está en la tonalidad de... Es que tengo ahí la chuleta, que está en la tonalidad de si menor y la tocaremos con una cejilla al 2 en la menor. La canción tiene un punteo en la intro y en la mitad del tema que es bonito de hacer en verdad, así que os lo he puesto con una tablatura para que lo podáis aprender fácilmente. Y si no sabes el ritmo de rumba... Por ahí arriba os dejo un tutorial con tres bases de rumba por si queréis iniciaros. Como siempre os dejo el enlace en la descripción y empezamos. Así sería la intro. Bueno, ahora vamos a aplicar despacio el punteo. Os dejaré por ahí abajo una tablatura y vamos a hacerlo muy despacio. Empezamos con la menor y haríamos con el pulgar desde la quinta con golpe, primero hacia abajo y luego hacia arriba. Y ahora haríamos... Y luego pondríamos este acorde que viene de un sol y hacemos lo mismo. Pulgar hacia abajo y hacia arriba. Ahora ponemos un Fa y lo mismo. Pulgar con golpe. Hacia abajo y luego hacia arriba. Agar para esto. No. Faltar. P. y ya está, hasta luego Luca así sería la estrofa así tocaríamos el estribillo y al final del tema los acordes del estribillo cambian y sería así y ya está espero que el vídeo os haya servido dejarme sugerencias o peticiones en los comentarios si os apetece y ya sabéis, darme un like si te ha gustado el vídeo déjame un... no, déjame nada suscríbete al canal si te mola y nos vemos en otro vídeo ¡Hasta luego! no, la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!